La embarcación que se encontraba abandonada desde hacía tres años en las instalaciones del puerto deportivo será retirada en breve de forma definitiva. El alcalde José María García Urbano ha indicado que desde el consistorio se ha mediado entre la empresa pública de puertos de Andalucía y los juzgados que tenían embargado el barco para desbloquear la situación y lograr el desguace del mismo. En ese sentido García Urbano explicó que la permanencia de la nave en el recinto se ha prolongado en el tiempo porque las dos partes implicadas no se ponían de acuerdo sobre quién debía asumir los costes del traslado a un depósito ya que este tenía un coste muy superior al valor real de la embarcación embargada judicialmente. Finalmente tras la petición del consistorio la EPA ha decidido asumir el coste de los gastos generados por la empresa que se contrate para el desguace, descontaminación y retirada al vertedero de la embarcación que se encuentra varada y depositada en el muelle de Poniente del puerto deportivo. El regidor se ha mostrado satisfecho con el acuerdo porque acaba con un problema de salubridad que además ofrecía una muy mala imagen del recinto portuario.